Bueno, nueva temporada muchachos, bienvenidos Una nueva temporada, en Liga 1 esta vez, vamos a ver que pasa Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal 9 de Agosto 2025, debutamos frente al Pansy, recién descendido de Championship Pasa el 37 para festejar y luego jugaremos contra el Fleetwood por la Carabao Cup En la primera ronda, un rival de división, un rival que está pronosticado de ascender Así que uno de arriba y uno de abajo, a ver donde estamos parados Si bien esto no es por Liga, es una buena medida, creo Bien, vamos a repasar los jugadores del primer equipo con fichajes Si quieren ver bien, pueden ir al especial El once inicial de hoy va a ser con Sam Blair, que es un nuevo fichaje Llegó del, en realidad llegó del Norwich Luego se dio el Nutscante, antes en Soton, en el Fly, en el Burry Town Ahí se dio, tiene bastantes partidos en primera Luego va a ser con McDonald's, Wolf Greenwich Sin novedad, Eccles, Abbott, Lewis Gordon, sin novedad Apia, Forson, Mooney, Hardy, Soble Bueno, no hay tanta diferencia El acero suplente es Donald Chandley De 19 años, quedó libre de Rangers Donde jugó 4 partidos en la Premiership Y jugó algunos también con la Rangers B Van Kuten, es un central Llega libre de Pansy, justamente Con pasado en Port Vale, Bolton, Stevenage Originalmente del Leatherhead Estuvo en el Reading, pero nunca llegó a jugar Así que bueno Una linda historia Fano Wolcott Llegó libre de Norwich también Originalmente de Tottenham Estuvo cedido en el Dundee, lo compró en Norwich Nunca jugó Es súper rápido Connor Pye, Lamingiva Llegó el año pasado libre Se fue cedido al Darlington Volvió Va a ser parte del banco de suplentes John Garton Similar, solo que llegó al Chelsea Se fue al Eastley Volvió Owen Beck Un conocido de la partida con el Dumberton Llega libre del Brentford Estuvo en Accrington hace 3 temporadas Jugó 26 partidos en Liga 1 Así que bueno, veremos Qué pasa Ryan Stilk Otro galés Llega libre del Birmingham Estuvo en Northampton Y en Manfield Ambos en Liga 2 Y veremos qué pasa con él Charlie Stilman ya estaba O Manny Mar Otro caso como los otros Llegó por... Bueno, en realidad este no llegó libre Llegó por muy poco dinero Se fue cedido a la National League Al Bromley Volvió Va a ser parte del primer equipo Jimmy Robinson Lo mismo pero con Maystone Luego tenemos a Schlecker, Iqbal Bradbury y McLear Lo que voy a hacer es armar el banco Porque claro, tenía los 12 Pero no vamos a jugar con 12 superiores Entonces Nuestro once inicial Para el primer partido Va a ser con... Blair, McDonnell, The Wolf Greenwich Gordon, Abbott, Eccles Apia Forson Mooney, Soble y Hardy Hay algunos que se fueron Porque bueno En el banco va a estar Payvan, Kutten, Beck, Stirk Iqbal Que está volviendo... Uy, creo que fue en la selección No estaba Básicamente O Manny Mars Y Charlie Kjellman Fue era Garton Giba Robinson Selvig Bradbury Pagan Walcott Que está sancionado Y los dos arqueros Más McLear Que va a estar ahí Así que bueno Vamos a ver No sé No sé qué va a pasar Sinceramente No sé qué va a pasar Salí de ahí Tratar de impresionarme Hacer que me siento orgulloso Debutamos en Liga 1 Con el More Cambe Bueno Vamos a dejar los datos Del partido La verdad Vamos a bajar la velocidad Porque obviamente Los amistosos Los hice un poco más rápido Y... Bueno Si nos quedamos en Liga 2 La verdad es que Iba a mantener la formación Si con... Perdón Iba a cambiar la formación A una con... Con media punta centro Con 3 en el fondo Pero sería 3, 4, 1, 2 Algo así Eh... Creo que habiendo ascendido Y siendo Otra vez un equipo Que no es candidato Creo que esta formación Con medio centro Nos sienta bien De todas maneras La otra la estamos entrenando Cuando haga falta La utilizaremos Pero la formación base Va a ser esta Eccles que tira el centro Pasado Que ojo Que la revienta Yo tengo una variante Más ofensiva Porque más defensiva Mucho más defensiva Se puede jugar O sea Se puede Pero no Tampoco Tampoco me gusta Creo que es una formación Sólida Y creo que nos puede dar Buenos resultados La pelota viene para Hardy Me parece que está adelantado Me parece que sí Pero Hardy Demostrando que en Liga 1 Puede ser peligroso 4.800 personas Ojo Ojo Vamos a poner Los otros partidos Vamos acostumbrándonos A los nuevos nombres Algunos nombres Ya más conocidos Ojo con eso Ojo con eso El portmodo Acá Se viene Gordon Con la 3 Por la izquierda Toca con Mooney Viene para Soule Devuelve para Mooney Mooney que tira con Hardy Devuelve para Soule Que destina Fuera Lo que tiene el Valsley Como todo equipo Importante que desciende Tiene varios jugadores Enojados Porque se quieren ir Porque descendieron Grinch Si señor Si señor Grinch Que marca Si señor La pelota parada Nos pide la directiva El DT cumple El Ricardo Si es Nick inglés Grinch Que gana el primer palo Tenía un jugador En el primer palo El pano se dio aún así No pudo evitar el gol Y gana el More Cambio en el debut 1 a 0 Manteniendo Prácticamente El único que no estaba El año pasado De los 11 iniciales Es el arquero Que sabíamos Que vamos a necesitar Un arquero Porque Boyce Clark El arquero que estaba cedido No nos quisieron renovar Hardy que viene En el centro Soule que la baja Gordon que mete para Mooney Ay pegó el alarco Mooney No se animó Creo que era para que le pegue Mooney No se animó 42 minutos Se va a ir yendo El primer tiempo No hay una más Hardy La tiene 9 Me toca con Ecles El rebote para Apia Forson Viene para Ecles Que llega al fondo Tira el centro Para Mooney El rechazo Emre que la busca Emre que sale Tira largo para Vido Cuidado Eso es lo bueno Podemos ir al ataque Y después tenemos 3 atrás Obviamente Si marcamos mal Y bueno Pero hace un gol Se estaba adelantado No va a subir al marcador Señor Si señores No lo repitan de nuevo Porque Porque se va 5 a 2 Creo que es Nuestro próximo rival En Carabao Pero polémico Polémico Resultado Bueno Va a salir Ecles No tengo Al juvenil Pero tenemos a Van Kuten Que puede jugar ahí Cancelar Cancelar Paciencia Paciencia El que puede llegar A salir es Abbott Por la amarilla Pero vamos a esperar A los 60 No nos apuremos Es la ansiedad Es la ansiedad Abbott Buen estado No está jugando Uy Stephenson El travesaño Bueno Ahora si Lo que vamos a hacer Para Apia Foulson Acá Y va a entrar Ryan Stirk Lewis Gordon No está jugando bien Va a entrar Owen Beck El galés Ingresa Debuto en el Morecambe Dos cambios Entonces Adentro Beck Adentro Stirk Los dos galeses Stephenson Uy Qué golazo Quisió Stephenson De otro nivel Ya estamos empezando A jugar a otro nivel Golazo Quisió Stephenson Desde afuera del área La cancha Bastante llena Está Ahí atrás del arco Hay algunos espacios Pero la lateral Está llena Stephenson Que marcó Hay unos parantes Ahí atrás del arco Que No está viendo partidos No te dejan ver nada Pero bueno 63 Vamos a animar A ver por cierto Un empate con el Barça En el debut Tampoco Es para Para ponerse mal Contra el Iqbal Por Muni Último cambio 71 minutos Vamos a volver a animar Y Partido Donde Quizás merecimos un poquito más de suerte Cuanto el resultado Todavía hay tiempo Se viene el tiro libre Le va a pegar Ecles El número 2 ¿Qué va a hacer Ecles? ¿Le va a pegar al arco? El señor parece que sí Le pegó Al arco no Pero Lo intentó Intentó Bien Ecles igual Tiene el saque largo De Wolf Que gana Va con Soble Le queda a Iqbal No cobra nada El árbitro Que oso que se adelanta Con pelota Iqbal Que corta bien Hubo en vez que toca con Greenwich Viene para Opia Forza Un filtro para Iqbal Muy buena pelota Iqbal Que se apura Iqbal El Lukaku malo El Lukaku malo Va malo Bueno sí Ya quisiera yo estar jugando en la tercera de Inglaterra Ganando en libras Pero bueno Blair Tira largo para Iqbal El rebote No podemos ahí El último pase Nos está faltando Ecles Hardy Buena jugada Se viene Hardy Va a tirar el centro Va a tirar el centro Nos toca atrás para Ecles Ecles Pero por qué vino al fútbol Apia Forza Que golazo que hizo Apia Forza Por favor La definición Mirás a comas Me vuelvo loco Si señor 12 Que pone el 1 a 1 Y Que me vengan a buscar Cerrar Pase Ralentizar Bajamos la línea Buscamos balón parado Muy bien Usted señor Ecles Nada de carrilero en ataque Y usted señor Beck Nada de carrilero en apoyo Usted sí que está más parejo Pero Ecles Que no pase más Que no pase más 91 Merecíamos un poquito más Lo encontramos Sobre el final Apia Forza Con un golazo Afuera del área Da la victoria El Morecambe Da la victoria El Morecambe Se arranca con el pie derecho En Liga 1 Tenemos 4 días Debuta Beck Sam Blair Y Steve El irlandés En el arco De los 2 galeses Apia Forza Un golazo 91% Un parque También Por las dudas Sí señor Buen debut Vamos a jugar La cara Bueno Señoras y señores Continuamos Cediendo algunos Juveniles Willy Sinclair By Wollham Wood Willy Sinclair Que Cuidado con Willy Sinclair Yo creo que va a ser bueno Quedan 2 años de contrato Llegó libre Vamos a hacer creo que lo mismo que hicimos con los anteriores Se va a haber seguido un año y cuando vuelva va a ser suplente en el primer equipo Y por cierto Josemi se ha ido a Blackburn Yasimoiu se fue al Stevenage Y Thomas Chambers se fue a un equipo En La Falopa Conolice Se fue al Bueno Muy bien Bueno vamos a visitar al Fleetwood Por la Carabao Partido Importante Importante Vamos a hacer alguna rotación Vamos a hacer alguna rotación Van a debutar Fagan Walcott Por The Wolf Va a debutar La Mingiva Lo pide la gente Sean Garton va a debutar Va a jugar Iqbal Que necesita ritmo Así que va a jugar Va a debutar también El amigo Van Kutten Entonces Bastante rotación Al Arco va a ir Perdón Al Arco va a ir el Juvenil Por lo que hablamos Que era Iba a ir al Arco en la Copa Con la 13 Van Kutten Fagan Walcott Y Greenwich Liva en la derecha Garton en el medio Gordon en la izquierda Iqbal Apia, Forson Souble y Hardy Arriba No hay rotación Vamos con los dos Que fueron El partido pasado 6 cambios Es mucho Pero Sinceramente El objetivo este año Es La salvación En Liga 1 Todo lo demás Es un extra Que está muy bien Todo Pero 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 nada La prioridad La Liga Vamos Así que bueno Vamos a animar De todas maneras Vamos a intentar ganar Yo creo que tenemos Un buen equipo en cancha Varios jugadores nuevos Eso sí Pero bueno Paciencia Hay que confiar en el proceso Seguí en el centro Greenwich Que quería hacer El segundo Que cambia para Apia, Forson Que ya hizo un golazo A estos Apia, Forson Más 10 Es más Este capítulo Se va a llamar Apia, Forson Así es Ecas Sin introducciones Ni Ni Tildos bonitos Ni Liga 1 Ni 3 carajos No importa Que sea la Liga 1 El golazo Que acaba de hacer Apia, Forson Segundo de hoy Por favor señor Póngase un poquito De ropa No le digo Que ande a todo Abrigado Pero un poquito De ropa Póngase por favor Se los pido No se lo muere Cambie Charlie Que va a sacar Lápido Rápido No Largo Señor Que dice Pelotazo Gord Garton Que corta Iqbal Bueno El relator Se olvida las palabras Así No Trot Que va a sacar Pelotazo Basiliev Que la busca Grimmy Que le gana por arriba Como gana Por arriba Gringe Charlie Que pigotea Toca con Apia, Forson Que filtra Para Soble Ay la pelota Que había puesto Apia, Forson Era pornográfica Y tiro a esquina Entonces ahora Para el More Campbell Número 14 Quien es Iqbal Que tiró hacia dentro Saque de puerta Para el flit Que casi 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 Sufre El segundo Se llama Placheta Este muchacho McBurnie ¿Esto es McBurnie? Devaluado Está McBurnie Bueno Giva El 32 Que la tiene El juvenil Si quiere escapar La pierde Bueno Es el tema De poner juveniles Bien Charlie Ahí tenés Otro juvenil Aquí lo Giva Vamos a Evitarle La banda Animar Le evitamos Particularmente A él El centro Que viene Que no se bajone Souley No pasa nada Puede pasar Puede pasar Bueno Buen primer tiempo Historia parcial Y queremos Queremos No sé si ustedes quieren Yo sí quiero Hacer debutar A A Omani Mars Por Souley Y adentro Adentro Omani Que es muy rápido Y es bastante malo Técnicamente Pero es muy rápido Y quiero ver que pueda salir Hardy Mete para Souley Que no puede definir En la última Antes de salir Se viene Omani Mars Señoras y señores El que faltaba Debutar Me parece que ya debutaron todos 63 minutos Espero que sí Bueno El que no entró Fue Connor Pye Willy Greenwich No está jugando bien Así que No voy a entrar En ningún partido Es Connor Pye Otro que Tiene otro año más Cedido con nosotros Mejor que era el club Lo vendimos Y bueno Esta es la segunda temporada Que viene cedido Así que Creo que es negocio En fin Charlie Saca el club En 65 minutos Nos queda un cambio Lo vamos a guardar Por cansancio Pelotazo No es bueno El señor Gordon Hayes Que va con Hughes Hayes Johnson Lo que va atrás Con Hughes Lo que va atrás Con Trott Trott Y el pelotazo Que va a ser Bueno Pero por favor Muchachos No lo de Uy Chambler Ojo con el arquérito Está teniendo una buena actuación Obvio que ahora Se va a comer un gol Gracias por el cartel El centro que viene Nada, nada, nada 66 Todo sigue 1 a 0 Vamos a elogiar Que estamos ganando de visitante Se va a venir el centro De Iqbal Para Van Kuten Bueno Plojo partido de Hardis Plojo partido de Gordon Nos queda un solo cambio No te da a Kelman Porque es otro De los que no había entrado todavía Así que Estuve unos minutitos ahí Arriba también Dos jugadores frescos arriba Vamos a volver a elogiar Y vamos a esperar Que todo termine así Mars está metiendo un 7 No vimos nada Hacer nada No lo vimos hacer nada Pero está con un 7 Así que Me sirve 6.9 Ahora Gills Queda solo para la contra Mars Está muy bien Porque es muy veloz Así que creo que En algún momento Lo podemos aprovechar No va a ser hoy Porque no pasó absolutamente Más nada Y arrancamos la temporada Con dos victorias Dos grandes actuaciones De Apia Horson Pano Wolcott Debuta 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 Van Kuten Garton O Manny Mas Y la Mingiva O sea No solo Otra vez No solo pudimos Ganar No quisimos Debutar a varios Pudimos rotar Y la Mingiva Por el Por el Andar Si Si fuera De una división De arriba Todavía No se lo voy a vender Un rival De división Igual Bastante cansado Obviamente Les faltaba Ritmo Bueno Los que quedan Jugar minutos Son Robinson Selvick Y Bradbury Que son terceras opciones Igual que Slicker Y McLear Perdón Que diga esto De Bradbury Pero es la realidad Muchachos La realidad Marca Es que Es Simplemente Lo quiero mucho Pero Simplemente Así que Bueno Nada Contento Contento En cuanto Cuando vamos A volver La verdad Que Una ronda De carros Cuando es el sorteo Tiene que ser Mañana Sorteo Si Vamos a ver El sorteo A ver que nos toca Y seguramente Volvamos para ese partido Porque Sobre todo Si es un partido Interesante Hay equipos De Premier Ya Creo que No los grandes Pero hay equipos De Premier Tottenham Bueno Un equipo grande Pero bueno Vamos a sortear Todos Vamos a ver Quien nos tocó Everton Señoras y señores Nos toca El Everton En segunda ronda Un Everton Que está La Premier League El año pasado Se la campeona En City Por cierto Terminó el Everton Noveno Se queda fuera De Europa Pero bueno De mitad de tabla Para arriba Un rival Obviamente Muy difícil Y obviamente Va a ser nuestro Próximo capítulo Volveremos Probablemente Para Everton Y Forest Green ¿Cómo debutó En la temporada? Derrota En Liga Victoria En frente Al Burton Así que bueno Eso va a ser Nuestro próximo capítulo Jugaremos De visitante Bramley Moor Dog Stadium Buen nombre No sé Por qué jugamos De visitante No sé Parece un poco injusto Y luego Visitaremos también Al Forest Green En el medio Tenemos dos partidos Queda un poquito de tiempo En el periodo de fichajes Dudo mucho Que haya novedades Pero bueno Cualquier cosa Les comentaré Gracias a todos Por estar ahí Abrazo grande Y nos vemos en el próximo Chau chau Música 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 Música